En la calle Territorio Nacional de la Colonia Artículo 27, vive Lourdes Estrada y hoy recibió el apoyo de una habitación y un sanitario a través del Programa de Fondo de Infraestructura Social Municipal, una casa que tuvo una inversión de 90 mil pesos. Las gracias porque me la hicieron, muchas gracias y me siento muy feliz. ¿Cómo usted se acerca al alcalde y a sus funcionarios para que le den este beneficio? Pues yo nomás fui a pedir ayuda porque se me goteaba todo y vinieron a ver y fue cuando me dijeron que salí y beneficiar para un cuarto y eso es lo que me vinieron a hacer.